Chavales, seguimos con Temazo de Actualidad El último trabajo de Luis Fonsi con Osuna Lo sabéis, cantamos bien fuerte con París de Noya Díselo Zeus Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te ha que sentir mujer No te inventas que él nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto en pie en el corazón De cuando mi boca se perdió en tu piel De que se le fiel cuando ya no hay amor Como se canta, como canta la juventud Es imposible No hay nadie que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esas caritas que no tienen nadie Están ahí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré No hay nadie que te quiera como yo No me dijiste que volvía No me dijiste que volvía pero yo me lo creí No me lo creí sin saber que tú sabes Pero te volví a tener en la vida una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como como yo Déjame que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te quiera como yo Gilareo Amor yo estoy conectada Hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada Imaginaré que entre tú y yo no hay una pantalla Que pida que erices mi piel con solo rozarla Ay me muero de ganas Y aunque te encuentres lejos No he renunciado a la esperanza de conocernos Y de olvidarme del celular Y hasta cueripa cueripa La rienda suelta a la locura Y el deseo De comerte a besos ¡Sica! Que negociamos ponerle fin a tanta demora Que necesito calmar el fuego que me acalora Y saciarme de ti Tocar el cielo ¡Pacá! ¡Pacá! Y ya es hora Que terminemos con esta ansia que nos demora Que necesito de tus caricias aquí y ahora Y pongámosle fin a tanto anhelo Pa' vivir lo nuestro ¡Esto! Yo también quiero verte Muchas ganas de tenerte Acepté muchas cosas en la cama diferente Sé que lo mismo siente Hoy estoy a dar suerte Por eso voy a hacer que solo me cruzco el cliente Es hora, baby, que salgamos del deseo ya Dejemos fuego y vayamos a la intimidad Suerte porque los cuerpos bajan más con necesidad Dime dónde voy a llegar, ¿eh, baby? Y ya es hora Que negociamos ponerle fin a tanta demora Que necesito calmar el fuego que me acalora Y saciarme de ti Y tocar el cielo Pa' vivir lo nuestro ¡Tras, trá! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Felicero! 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 Lo mejor que suena ahora De endorense Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata Cuando te pones atrevido Quiero tomarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena ¡Rumpe! Amanecer junto a ti De lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras que no hay entorno dentro De este corazón violento Agarran otra vez Que no habrá después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agarran otra vez Que no habrá después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin la pierna está arriba ¡Alto arriba! ¡Sino la teira! ¡Oh! ¡Así, así! ¡Ven a la compañía de novia! ¡Oh! ¡Y me lo huelca! Y a veces te comeré Verás que rico es Hagámoslo como tú quieras Y vamos a repasar las posiciones Pa' que tú vete cubano como se pone Si no te importa lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pende la cabeza Y vamos a repasar las posiciones Pa' que tú vete cubano como se pone Amanecer junto a ti En la noche yo soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Lento, lento De este corazón Agarran otra vez Que no habrá después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agarran otra vez Que no habrá después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento Lento, lento Lento, lento Lento, lento Oh, oh, oh Y Eiro Que no hay un cocheo de bandeiras De París de Bollas Todo el mundo sube a bandeiras No se importa esta grande Pero con quién Repetió París de Bollas No te chocen ahora Pero esta vez Cuando sea Sánchez Si quieres coitar ¡Obrito! ¡Obrito!